Brett Kavanaugh será investigado por el FBI por las acusaciones de abusos sexuales contra él. Así, el nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Tribunal Supremo tendrá que superar este examen adicional antes de que el Senado afronte el voto para confirmar o no su candidatura. Trump ordenó que se inicien las pesquisas sobre las alegaciones de abuso después de que el Comité Judicial de la Cámara Alta, en un giro inesperado de los acontecimientos, reclamara la investigación. Esta ha sido una petición constante durante el proceso por parte de la oposición demócrata, pero no ha sido hasta este viernes, cuando uno de los senadores conservadores, Jeff Flake, se sumó a esta solicitud y consiguió que sus compañeros de partido la aceptaran. Kavanaugh ha sido acusado por tres mujeres de abusos cometidos hace décadas, entre ellas Christine Blasey Ford, quien este jueves asistió al Comité Judicial de la Cámara Alta para contar entre lágrimas cómo el ahora juez intentó violarle en 1982, una audiencia en la que también declaró el magistrado por separado. Este viernes, dicho comité se posicionó a favor de recomendar la nominación del magistrado al resto del Senado, gracias a la mayoría republicana en el órgano, cumpliendo con lo esperado. Con 11 votos a favor y 10 en contra, Kavanaugh logró recibir una valoración positiva del comité. Este trámite, pese a no ser vinculante, es un paso crítico, ya que sirve como termómetro sobre la postura que mantendrá el resto de la Cámara Alta de cara al voto de confirmación final. Ahora, a la espera de ver qué sucede con la investigación del FBI, los ojos se centran en los senadores más moderados de ambos partidos, ya que podrían hacer inclinarse una ajustada balanza. Los republicanos tienen una leve mayoría de 51 de 100 escaños en el Senado y necesitan cosechar al menos 50 para lograr la confirmación del juez. Gracias.